Durante los primeros minutos de este jueves, las autoridades recibieron el reporte de dos mujeres ejecutadas y degolladas en un hotel de Isla Mujeres, que se dedicaban a la narco distribución. La policía judicial detuvo a un sospechoso. En conferencia de prensa, Juan Ignacio Hernández Mora, subprocurador de justicia en la zona norte, confirmó el hallazgo de las dos mujeres, quienes respondían en vida a los nombres de Annalí Valente Bautista de 23 años e Ira Sema Domínguez Castellanos de 26, en el cuarto marcado con el número 9 del Hotel San Jorge en Isla Mujeres. Cabe señalar que apenas el pasado viernes, Annalí Valente Bautista fue detenida por la policía judicial del estado en posesión de 150 gramos de cocaína en la colonia La Caribeña, pero fue liberada al día siguiente por un juez federal de la ciudad de Cancún después de que cubrió una multa aproximadamente de 150 mil pesos. Pese a que no se confirmó si hubo detenidos, trascendió que la policía judicial detuvo a un joven de 18 años de nombre Jonathan Adriel Meneses Marín, quien rondaba a las afueras del hotel minutos después del hallazgo. El funcionario reveló que las mujeres estaban vendadas de los ojos, amordazadas y maniatadas y presentaban un corte en el cuello. Asimismo, señaló que están relacionando a las hoyoxistas con otras abrigaciones previas. Lo que nosotros estamos ahorita es relacionándolo con otros hechos, al parecer hay una persona efectivamente que está relacionada con una comparecencia y que está involucrada en un asunto, en el cual trataremos también de en unas horas con el señor procurador dar más datos sobre este hecho. Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense en la ciudad de Cancún, pero las diligencias de la investigación se llevan a cabo en Isla Mujeres.